Bienvenidos, amigos, a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Richard? Muy buen sábado para todos. Hoy tenemos un programa que tiene historias indignantes, no solo por los hechos, sino por un denominador común, la lentitud de la justicia. Vamos a hablar del caso de una joven que denunció a su papá y a su tío por violación y lleva 10 años esperando justicia. También vamos a hablar de un asesinato que ocurrió hace 12 años en Trelew. Estaba impune hasta ahora, cuando apareció un hombre en la comisaría y dijo, yo soy el asesino. Vamos a hablar con el padre de la víctima. Y también nos vamos a ocupar del caso del exgobernador Alperovich, que está siendo juzgado por violación en un debate que está llegando a instancias decisivas. Vamos a analizar todos los alegatos. Y además tenemos la historia del desarmadero, que esta vez tiene que ver con un clásico de la crónica negra argentina. Es un clásico, sin ninguna duda. Es un caso que está impune y que ocurrió en La Plata. Ustedes lo van a ubicar, pero los detalles son ahora, digamos, analizados desde otro punto de vista. Y hay además una persona que del pasado viene al presente para agregar más información sobre ese homicidio, el de una mujer. Bien, vamos al primer caso que señalaba, contaba Rolando en este resumen. Una chica, es una chica ahora, tiene 22 años, pero cuando era una nena, ella denuncia que fue violada por su padre y por su tío, en Santiago del Estero. Rolando les dijo, han pasado muchos años, pero también pasaron 12 jueces. Una vergüenza. Barrida. Bien, este es el caso de Ana Paula Curi. Es una chica que ahora tiene 22 años. Así es, es la que estamos viendo en pantalla. Hoy una chica, vamos a estar hablando con ella, con su mamá, con su abogada, en instantes, pero les vamos anticipando la previa de esta historia. ¿Por qué nos ocupamos hoy de este caso? Porque Ana Paula, siendo muy chica, logró contar que había sido violada por su tío, Pablo González, un odontólogo infantil. Esto fue en 2014, en Santiago del Estero. Ella tuvo que someterse a la cámara GESEL, Ustedes saben, ese dispositivo donde declaran los menores de edad sin darse cuenta, sin ver que hay funcionarios judiciales siguiendo la declaración, declaran con un psicólogo. En esas cámaras GESEL surgió que también había sido abusada por su papá, Rubén Amadei. Esto, obviamente, generó una causa judicial y lo que le decía Richard, la intervención de distintos jueces, de distintos fiscales, que hasta hoy han hecho poco y nada. ¿Por qué decimos esto? Porque 12 jueces después y 10 años más tarde, Ana Clara todavía está esperando que haya una detención, el tío o el padre vayan presos, o los dos, que el caso llegue a juicio oral. En otras palabras, que haya justicia, tener que dejar de dar vueltas exigiendo lo que corresponde y hablando con toda valentía, como va a ser ahora en Cámara del Crimen, con los medios, para tratar de exponer su caso. Tenía 12 años cuando empezó esta historia, hoy tiene 22 años, Richard, y está reclamando justicia. Estamos ya en comunicación con Ana Paula Curi, con su mamá Moira, y con su abogada, Richard. Sí, ahí están, ustedes las pueden ver. Las saludamos a las tres y les agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos con Cámara del Crimen. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo que sabemos nosotros es que ya mueve a escándalo, o es un escándalo. Pasaron muchos años, pasaron muchos jueces, y no pasaba nada con esta denuncia, que es una doble denuncia. Empieza, como dijo Rolando, con un pariente cercano, tu tío, le estoy hablando a Ana Paula, y luego surge la figura de tu padre, que incluso, y ahí nos metemos directamente en el tema, Ana Paula, incluso creo que, confirmamelo, vos dibujaste la figura de tu padre cuando eras muy pequeña, y remarcaste ciertas cuestiones que daban a entender justamente, para quien interpreta ese tipo de símbolos infantiles, daban a entender un caso de abuso. ¿Nos podés contar, entonces, ¿cuándo decidiste hablar sobre este tema, y cómo surgió, en definitiva, estos hechos, cómo se conocieron la luz, vamos a decirlo así? Bien, en realidad, yo decido hablar del tema en 2016, 2017, pero comienza todo en 2014, porque mi mamá encuentra unos mensajes en mi computadora, en donde estaba teniendo una discusión con una compañera, y, bueno, en un momento me dice violada, básicamente. Callate, violada. Sí, sí, y, bueno, lo cierto es que los tiempos de las víctimas no son los tiempos de la justicia, pero mi mamá me ha llevado a denunciar, y, bueno, he hablado lo que he podido en ese momento, pero, lo cierto es que no estaba preparada para, no tenía para nada procesado, ni siquiera entendía qué es lo que estaba pasando, ni entendía que estaba por ingresar en un proceso judicial tan complejo y tan largo, tan pesado, pero, bueno, con los años he podido, bueno, procesarlo, pensarlo, superarlo un poco, y he decidido hablar y contar la verdad sobre mi progenitor. ¿Vos tenías 11 años cuando denunciaste? Sí, mi mamá inicié la denuncia en mi 14. Evidentemente, eso fue tu madre, pero vos tenías 11 años cuando contaste. Creo que sí, 11 o 12. Bueno, bien. Ana Paula, vos contaste a la justicia dos situaciones, por un lado, los abusos de tu tío y por el otro los de tu padre, pero esos los lográs contar después. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que llegaste a contar las aberraciones de tu propio papá? Cuando comienza la causa se hace una primera cámara GESEL en donde cuento parcialmente los abusos por parte de Pablo Nicolás González, pero luego en 2017 cuando hago la denuncia hacia mi padre es cuando se hace la segunda cámara GESEL que es mula y ahí es cuando logro contar toda la verdad después declarado dos veces también porque no se acumulaban las causas incluso cuando había dicho ante el juez que los abusos ocurrieran en conjunto y he tenido que declarar dos veces para bueno antes de que se acumulen los expedientes pero sí ha sido muy difícil he pasado por eso y por pericias psicológicas psiquiátricas he llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación bueno he sido examinada de todas las formas hay muchas horas de audiencia hay muchas pericias están las denuncias obviamente que surgen como vos acabas de contar primero tu tío y luego tu padre lo que no sabía es este asunto bueno es una cuestión muy delicada en conjunto dijiste sí 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 tu papá y tu tío no son dos personas del común en Santiago Letero tienen digamos una posición tienen una influencia tanto política como podría decirse judicial digo esto porque no hay que perder de vista que en este caso no digo causa porque la causa eran dos ahora se unificaron en este caso pasaron doce jueces pero bueno antes de entrar en la cuestión de los trámites judiciales y demás volvamos a los hechos vos lo contás a raíz de que tu mamá ve en tu computadora aquel mensaje de una amiguita en fin no deja de ser un caso de bullying no hay pero bueno muy chiquitos y qué sé yo este ya la conciencia de que violada es un insulto en la mentalidad de los chicos pero yo quería saber qué pasó con tu mamá que está ahí Moira que es una reconocida abogada de Santiago del Estero la señora entonces Moira le pregunto usted de entrada creyó en su hija siempre desde el momento no desde el segundo uno a pesar de que Ana cuando descubro ese chat me contaba por supuesto parcialmente las cosas porque ella no tenía en su cabeza básicamente denunciarlo a su progenitor y sabía que yo seguía investigando si lo pasara entiendo porque en un momento yo creo haberle leído que usted se sorprendió porque hasta ese momento en que usted se entera tenía el concepto de que su ex marido el papá de la nena era un padre normal 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 no es la palabra digamos como tantos otros ¿cómo? ejemplar para mí ejemplar ahí está bueno está bien está bien para mí eso está bien Moira ¿por qué todavía no hay justicia? ¿cuál es el motivo real por el cual todavía no ha avanzado la causa como debería pasados diez años ya de el comienzo de estos hechos que conocemos ahora? básicamente por la protección que ellos tienen no nos olvidemos que Raúl Amadei es sobrino de un intendente que ha estado cinco periodos en la provincia fue diputado casado con una de las vocales de la única cámara de apelaciones que hay en la provincia en fin y hay otras situaciones más en donde ya es muy particular donde me tomé conocimiento de que el mismo presidente del Superior Tribunal de Justicia estaría de alguna manera protegiéndolos a ellos en una suerte de cuestión vuelvo a repetir personal de este magistrado para conmigo directamente una inquina una cuestión personal con usted pero esa cuestión personal surge del trabajo de la profesión creo que la verdad cuál es el interés de esta persona desconozco si sé que tiene amistad con el doctor Diego Lindo que es el mismo que defendió a Dechebra que ustedes conocen el caso de que asesinó a mi familia ahora lo vamos a aclarar para el público la familia Curi tiene un antecedente dramático en realidad pero bueno continúe usted después lo aclaramos bueno tiene una suerte de amistad pero más allá de esto tomé conocimiento que es unos meses atrás el presidente del Superior Tribunal en conjunto con otros funcionarios muy muy importantes en la provincia como es un juez federal el defensor oficial de la provincia el fiscal general de la provincia se puso a hablar enojado porque había salido el procesamiento de Amadei y González y se puso a hablar a los gritos de si yo salía con alguien no salía con alguien si alguien me estaba ayudando la verdad algo deplorable deplorable porque no solo le está pasando esta injerencia y estos acuerdos estos entramados a mi hija Ana Paula sino también a otros chicos que defiende el mismo abogado a abusadores o con poder o con dinero Claro Ana Paula vos como te sentís con este trámite que se sigue extendiendo y que no llega a una definición como es vivir con esto que vos has contado con mucha valentía con mucho esfuerzo has pasado por estas pericias que nos contabas por innumerables declaraciones como te sentís vos hoy frente a la justicia Lo cierto es que he perdido toda la fe en la justicia a veces me cuestiono porque he elegido la misma carrera que mi mamá porque lo cierto es que estoy por recibirme de abogada no creo que después de tanto tiempo haya justicia creo que realmente el poder judicial no está preparado por este tipo de casos para nada recuerdo que cuando tenía 13 y tenía que ir a Cámara GESEL a declarar a hacer pericias me sentía tratada como como si como si hubiese hecho algo malo yo o sea como si tuviese la culpa claro claro como si me estuvieran tratando de decir como si yo fuese culpable de algo básicamente claro te quiero decir una cosa lamentablemente en estos casos es lo que ocurre te hacen sentir la culpa a la víctima en ese sentido digamos que no soy la primera lamentablemente en estos casos de abuso sexual y sobre todo intrafamiliar te hacen sentir eso este bueno vos lo estás confirmando en el tuyo sabes una cosa vos decías no tengo fe en la justicia y claro después de pasar por 12 magistrados y no pasar absolutamente nada 10 años pero no sé tal vez tu abogada lo pueda responder esto no hubo nada durante tanto tiempo una década nada sin embargo desde que la causa cayó en manos del doctor Fernando Paradelo él unifica las dos denuncias contra tu tío y contra tu papá y los procesa los procesa por abuso ese caso va a la cámara y la cámara confirma el problema que estos dos no están presos doctora todo suyo exactamente muy bien relatado la cámara confirma por unanimidad después de un año después de tener el expediente un año y después de dos pronto despachos que esta querella presentó solicitando se expiden de la manera que considere precluada cuando se expiden por unanimidad deciden en el punto dos mantener una eximisión de prisión que durante las diez audiencias de esa apelación del procesamiento se cuestionó ¿por qué se cuestionó? porque fue dictada por el doctor Darío Alejandro Alarcón miembro de la Federación Argentina de Magistrados quien se había intervenido en la causa de Ana Paula Curi y se había apartado por violencia moral irresistible en el turno del doctor Darío Alarcón el doctor Diego Lindau presenta la eximisión de prisión nos quedamos tranquilas porque entendíamos que habiéndose apartado no tenía forma de volver regresa solamente a la causa a los efectos de otorgar la eximisión de prisión de la cual ustedes nos preguntan qué dicen no sé porque no tenemos idea de la resolución es una hoja suelta que han dado vuelta que dicen que están eximidos de prisión con normas de conducta que se encargaron obviamente de violar se denunció y siguen en libertad ¿cuáles son esas normas de conducta que se violaron doctora? la principal era no acercarse al domicilio de la víctima que es lo primero que hace Raúl Alejandro Amadei se acerca al domicilio de al lado no al frente al lado Ana Paula y vos ¿cómo has llevado todo esto de esta violación a las restricciones de tu padre y de saber que está libre igual que tu tío y que están ya procesados por todo lo que vos contaste pero vos estás viviendo en la misma ciudad y te los podés cruzar en cualquier momento sí bueno como estaba diciendo antes durante todo el proceso yo me he sentido muy señalada y realmente hoy como casi abogada puedo entender que realmente el poder judicial no está preparado para tratar este tipo de casos porque hoy como estudiante de derecho puedo entenderlo pero no pero como le explico a mi yo de 13 años que que tiene que pasar por todo eso y cómo me siento con respecto a la libertad de amputados lo cierto es que vivo en reclusión no salgo de mi pieza salgo ocasionalmente con mis amigas y me cruzo sus amigos que me han visto nacer que me han dicho mentirosa que me han dicho loca es algo a lo que estoy más que acostumbrada lamentablemente a esta forma de vivir pero sí en 2020 es cierto que mi progenitor ha violado la perimetral ha ido a la veterinaria del lado de mi casa y le ha dicho al veterinario que su hija vivía al lado bueno una una gatita entonces voy a comprar alimento para mi gata y el veterinario me dice lo he conocido tu papá yo le digo cómo yo no tengo papá y me dice no sí ha venido me ha dicho que su hija una juguita vive aquí al lado en la casa al lado obviamente que me empezaron a hiperventilar y corriendo a contarle a mi mamá hemos hecho la denuncia y siguen en libertad pero bueno Ana Paula te quería preguntar acerca de un aspecto de este caso que tiene que ver vos me vas a confirmar o no con la ayuda de tu abogada una de la primera jueza que intervino acá se llama Rosa Falco ahora bien en su despacho en su juzgado se presentaron ustedes presentaron mensajes presentaron evidencia pero esa evidencia desapareció eso es verdad está en el expediente pero nunca ha sido investigado están pero no no le dieron bolilla no nunca ha sido investigado a ver mi mamá cuando hace la primera denuncia ofrece como prueba mi computadora mi celular que cabe mencionar ha desaparecido de la caja de seguridad del juzgado hasta el día del día no sé dónde está mi computadora ni mi celular de ese momento de la caja de seguridad del juzgado pero hablemos como corresponde se lo robaron alguien se robó la evidencia sí está desaparecido y sin ninguna respuesta de cómo va la instrucción de esa desaparición entiendo entendemos lo cierto es que a ellos nunca se les ha secuestrado ni el teléfono ni computadores ni nada que como descubro yo esos mensajes porque antes de denunciarlo a mi progenitor bueno tenía malas notas en el colegio y a veces mi mamá me quitaba el teléfono y una vez mi progenitor me da uno de sus teléfonos viejos en donde tenía abierto su facebook y encuentro ese chat se lo muestro a mi mamá y ella lo lo presenta como prueba pero nunca se investiga te deja de lado Ana Paula en lo personal sí te escuchamos perfectamente Ana Paula te quería preguntar si después de las denuncias y en estos años que han pasado tu tío o tu progenitor han hablado con vos te han pedido disculpas te han dado alguna explicación han tenido algún gesto de humanidad hacia vos después de que quedaran expuestos no para nada para nada de hecho recuerdo que en sus declaraciones indagatorias lo único que hacían era atacar a mi madre y Pablo Nicolás González la miraba o sea cuando uno está declarando se supone que tiene que mirar al juez y él solamente la miraba los ojos a mi mamá sin bajar ni la mirada y realmente yo no podía creer el nivel de perversidad desafiante no digamos desafiante claro bueno hablando de eso o mejor dicho a propósito de eso tu tío es odontólogo de lo que vos recuerdes o que has contado mejor dicho el abuso o los abusos se cometieron en su consultorio no no en la casa de mi abuela paterna en la casa de tu abuela paterna si si él vivía ahí con su esposa que sería hermana de mi progenitor en el sitio político si si contamos decilo decilo Ricardo voy a hacer una pequeña acotación si claro aquí están en esta causa están imputados Pablo Nicolás González y Raúl Alejandro Madre pero el primer testigo de develación cuando Ana Paula era no estaba constituida como creyente particular fue la señora Norma Alicia Chamorro de Amadei es decir la madre de Raúl Alejandro Amadei quien hace caso omiso a las manifestaciones de Ana Paula no solo que hace caso omiso sino que después confirma esa protección esa protección que ejerce ofreciendo una fianza personal una fianza real a favor de sus yernos quien no es su sangre dos cosas le quería decir una bueno en definitiva la abuela no le dio bolilla ese es un tema y el otro tema que le ofreció plata no ofreció la fianza para que Pablo Nicolás González acceda a la eximisión de prisión ah pagó la fianza para que la hizo completa le creyó a su nieta y puso la plata para que yo quiero ir un poquito un poquito más Rolo mira le quiero preguntar es que acaso ustedes sospechan de que esta señora esta mujer sabía o facilitaba el abuso sí sí ella es la primera en saberlo por mi boca lo cierto es que yo confiaba en mi abuela muchísimo la amaba con toda mi alma entonces se lo cuento y su respuesta bueno hoy me resulta shockeante me dice que son cosas que pasan en la vida que son cosas que pasan en la vida ¿qué edad tenías vos? creo que cuando se lo cuento tenía nueve bien cosas que pasan en la vida este también agregar que esta señora Norma Alicia Chamorro Gamadei fue durante mucho tiempo directora un prestigioso colegio que pertenece a la Universidad Católica de Santiago del Ester bien encima de todo estaba capacitada para tratar con para tener una perspectiva no lo que usted me está diciendo sí obviamente la mujer está capacitada para recibir denuncias de esta naturaleza sobre todo cuando se trata de un familiar pero también está capacitada para encubrir ojo con eso está capacitada para una cosa pero también está capacitada para la otra finalizando redondeando quería decirte Ana Paula los abusos de tu padre también fueron en esa casa junto con tu tío en la casa de mi bis abuela paterna ahora fallecida en su casa también lo cierto es que han sido abusos por muchos años creo que simplemente he tenido la mala suerte de cruzarme con dos abusadores realmente no sé en qué momento comienzan a ocurrir en simultáneo pero creo que simplemente ha sido mala suerte o es lo que me ha tocado te entiendo bueno para finalizar queríamos aclarar lo que decía la señora Moira claro el tema es que la familia Curi ellos son Curi obviamente Ana Paula Curi y la mamá Moira Curi son parientes de Ana Carolina Curi Carlos Curi y Marcelina Vizgarra los tres fueron asesinados por el que era novio de Carolina Curi ya hace unos años 2007 ¿verdad? 2007 sí 2007 también en Santiago del Estero en Santiago del Estero por ese hombre de Yebra Uñates fue detenido y fue condenado a perpetuar queríamos aclarar esto cuando para que no quede en el aire cuando la señora Moira dijo por las desgracias que tiene nuestra familia bueno la desgracia es esa que a tres integrantes de la familia Curi los asesinó el novio de Carolina que es ¿era su prima? Carolina mi prima hermano claro prima hermano y digamos el trasfondo de la cuestión no deja de ser en un punto muy parecido porque tiene que ver con un montón de cosas con la situación económica de hecho Raúl Amadeza el día de hoy vive en una casa que era de mi familia es abogado de Agua de Santiago donde yo era la que le proporcionaba el trabajo porque esa es la verdad y poder era Moira Curi y otro el ser y el otro es decir la única diferencia es que de Shebra mató a Carolina le liquidó el cuerpo y a mi hija le mataron el alma duele escucharlos Ana Paula Moira doctora Vargas muchas gracias por el tiempo que nos han dado en Cámara del Crimen esperemos que la causa llegue a juicio oral en algún momento y que haya justicia esperemos también decirles que los defensores con otra maniobra dilatoria y no asistiendo a ningún tipo de derecho presentaron la casación para ganar unos meses más estamos esperando que la Cámara con la prontitud y la celeridad que merece esta causa lo declare inadmisible porque es totalmente improcedente bien gracias gracias a las tres han sido muy amables y como siempre decimos una vez planteado el caso en Cámara del Crimen lo vamos a continuar lo vamos a seguir cuando ocurran novedades y si no ocurren también muchas gracias muchas gracias 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 bueno provincia Santiago del Estero este caso de abuso sexual digamos que una vieja cultura este patriarcal patriarcal obrecer siempre a los poderosos dejarse influenciar por el dinero y de tapar todo cuando molesta lo hemos visto en otras provincias también también lo hemos visto en Capital lo hemos visto en Catamarca lo hemos visto en Catamarca en San Luis hablábamos la semana pasada este y también en Tucumán Richard María Soledad Morales y también en Tucumán pero a tal punto mire con el caso María Soledad Morales fue abuso y crimen y ya lo conocen no lo vamos a contar porque bueno está en el colectivo de la conciencia colectiva de los argentinos pero en Tucumán también con la diferencia que Ramón Sadi de infausta memoria fue intervenida en el poder judicial en el poder ejecutivo y bueno reemplazado por un interventor en la época de Carlos Menem el presidente Carlos Menem el que está siendo juzgado ahora por un abuso sexual contra un pariente fue tres veces gobernador de Tucumán y es fue senador nacional por Tucumán que mierda de personas tenemos en la función pública de acá y de cualquier provincia quienes son estos tipos que avasallan con lo que se les presenta adelante bueno estamos hablando de José Alperovic no sé si tenemos barrida decime Nacho ¿tenemos barrida? vamos a la barrida ¿qué va a pasar? porque ya en el juicio tuvimos la presentación de pruebas el alegato de la querella que representa a la víctima que pidió 22 años de prisión el alegato del fiscal Sandro Abraldes que pidió 16 años y medio de prisión y la alocución el alegato de la defensa de de este individuo Richard José Alperovic está acusado de nueve hechos de abuso sexual según la mirada judicial para algunos son diez para otros son nueve porque unen algún episodio otros lo toman por separado los hechos fueron cometidos según la acusación entre fines de 2017 y comienzos de 2018 cuando José Alperovic tres veces gobernador de Tucumán iba a elecciones para ser senador nacional por la misma provincia elecciones en las que lograría una banca él tenía empleada primero como secretaria luego como asistente en esta campaña a una sobrina que en rigor es hija de un primo de José Alperovic esta es la vinculación familiar que el propio Alperovic intentó diluir en algún momento pero la justicia da por probada y la propia realidad la demuestra hechos que ocurrieron en Tucumán y en Puerto Madero hechos que ocurrieron como les decía en 2017 estamos en 2024 demoró un montón la justicia en avanzar estuvo más de un año para definir si la causa tenía que erradicarse aquí en la capital o allá en Tucumán como quería Alperovic no por nada quería tenerla en Tucumán finalmente por suerte la causa se erradicó aquí en la capital federal por suerte vamos a aclarar por suerte porque si iba a Tucumán este tipo no había juicio porque porque en Tucumán desde hace décadas el poder ejecutivo domina tiene en el puño al poder judicial y al poder legislativo está clarísimo está clarísimo por antecedentes por historia por vivencia personal nosotros como periodistas lo hemos visto este tipo es poderosísimo en Tucumán en su momento era el dueño de Tucumán si no lo ves ahora si Richard de hecho el crimen de Paulina Levos ocurrió con él siendo gobernador nunca se esclareció él fue imputado por encubrimiento nunca dio explicaciones y siguió ganando elecciones y manteniendo el poder reteniéndolo hasta que estalló esta causa si es verdad le digo una cosa por ahí hay un manual de cómo ganar elecciones no es que sea bueno este como gobernador gana elecciones es otra cosa pero no vamos a desviar escuchenme una cosa este tipo a esta muchacha yo quiero adelantarme en este punto si igual vamos a repasarlos vamos a repasarlos pero quiero porque no sé si están en la placa y yo lo quiero decir los abusos denunciados siempre fueron cometidos con la víctima de espaldas al presunto violador el presunto violador que ahora ahí en esa imagen tiene su mano derecha sobre la cara sosteniendo su cara como compungido no sé qué cacho carayos no sé ese señor según la denuncia nunca la miró en la cara a la cara a los ojos a la víctima sino que los abusos sea abuso con penetración estamos hablando siempre ponía una mano en la espalda a la víctima y cometía el abuso nunca de frente nunca la miraba siempre de espalda cuando había penetración cuando no había penetración el abuso existía metía su mano por debajo de la ropa en diferentes circunstancias lugares y demás vamos al núcleo de la cuestión le metía la mano por debajo de la ropa y le tocaba el sexo le tocaba los pechos hasta para algunos no lo es para otros sí hasta utilizaba sus dedos para pelear estos son los hechos denunciados tiempo lugar y modo o sea la denunciante dice en tal fecha en tal lugar y de esta manera ¿sí? le quería digo por el ¿sabe qué? usted me dice es medio perverso sí, sí eso es lo que quiero mostrar o que queremos mostrar es perverso sí, lo que hizo Alperovich según la víctima que una vez que la causa quedó radicada en capital contrató al estudio de Mariano Cunio Libarona actual ministro de justicia para defenderse en este debate al cual Alperovich nunca asistió hasta el momento de su alocución final y los alegatos en los que quedó obligado porque pidieron custodia para él custodia no para protegerlo sino para que no desaparezca entre los alegatos que vamos a repasar ahora y el día del veredicto que es el martes que viene empecemos por el alegato de la querella que es el alegato de la representación legal de la víctima de esta sobrina que no vamos a identificar para cuidar su privacidad pese a que Alperovich una y otra vez dijo su nombre públicamente incluso lo tuiteó cuando la víctima trataba de resguardarse bueno, él dijo su nombre es de mala gente sin ningún tipo de es de mala gente nosotros tenemos nuestras reglas para ejercer el periodismo no podemos equivocar no podemos equivocar pero sabemos cuáles son las reglas una de ellas es a las víctimas que obviamente son menores y quieren preservar su intimidad no se las nombra bueno, ¿qué hizo Alperovich? sí, sí, sí furana entienden ustedes esta cuestión bueno, vamos a la querella los abusos quedaron probados en todos los casos vimos que la víctima se negaba y decía que no vimos porque la víctima declaró en el debate oral y esto estos abusos se daban en un contexto de asimetría de poder muy claro él era el tío había un ascendente familiar sobre ella y además era el jefe y además era el hombre más poderoso de la provincia de Tucumán porque además de tener el poder político y como decía Richard dominar los otros poderes Alperovich es millonario lo ha contado él mismo en el juicio ¿se acuerdan? a todo esto ustedes saben que está casado con ¿cómo se llama? con Rosquez Beatriz Rosquez Beatriz Rosquez ¿se acuerdan de en otro periodo de la Argentina no hace mucho esa señora la mujer del Perovich llegó a ser la tercera la tercera funcionaria en jerarquía de la nación de la nación una cosa que es only en Argentina solamente Richard seguimos con el alegato de la querella en plena campaña electoral iniciaron los tocamientos en el vehículo particular de Alperovich iban de un lado a otro en la campaña y ahí dice la víctima ocurrían los abusos los que describía Richard con las manos mientras ella estaba trabajando en el auto acompañando a su jefe y tío son escenas sucesivas que dejaron a la víctima una impronta traumática por la situación de indefensión en un auto en movimiento no hay a dónde ir dijo la querella con un razonamiento aplastante porque de hecho hay testigos de que ella tenía que acompañarlo todo el tiempo y hay incluso chats de whatsapp donde Alperovich habla de estos encuentros en el auto las visitas se organizaban muchas veces en autos particulares volvían los dos solos él decidía cuándo se volvía con gente en el auto y cuándo solo con ella de estos hablaban según como sopla el viento le da gana no le da gana estos tocamientos en los traslados dentro del vehículo particular de Alperovich eran habituales dice y continúa el texto en el primero de los hechos le metió su mano por la espalda por el corpiño la besaba la babeaba chocando sus dientes contra los de ella en este caso usted va a decir pero no entonces se contradice entonces la veía la cara acá no hubo penetración es un abuso sexual claramente pero sin acceso carnal cuando había acceso carnal no sé es la psicología del del presunto perverso no había acceso carnal entonces no la miraba ella dice la querella retraía su cuerpo diciendo que no quería hasta que pudo salirse le dijo que ella lo energizaba y volvió a besarla él le dijo es atribuido por la querella de Alperovich él le decía a la víctima vos me energizás y la besaba entre otras cosas que le decía le hizo sentir su erección ella estaba paralizada pero le dijo que no quería fue espeluznante dice la querella si uno escucha el relato de la víctima no cabe otro calificativo incluso les diría se queda corto esta descripción de lo que habría hecho Alperovich sobre su propia sobrina una joven que tenía 26 años 22 años de cárcel pide la querella con este alegato y pide si lo condenan que vaya preso inmediato no esperen a las apelaciones y ponganle una custodia hasta el día del veredicto luego llega el turno del fiscal Sandro Abraldes el mismo que logró la condena contra Aníbal Lotoki un gran fiscal que tiene la justicia de la capital Alperovich no la quería para trabajar con él dice el fiscal Abraldes la quería para la cama clarísimo fiscalía el fiscal está diciendo esto después de analizar y escuchar a 68 testigos durante 5 meses el concepto es primitivo manda el señor feudal al gran mandón no se le discute se hace lo que él quiere un concepto de lo que hablábamos antes señor feudal ni siquiera gobernador no, no, no señor feudal tenemos más de Abraldes sí, porque mirá lo que dice Richard este juicio es un juicio sobre la impunidad del poder ella estaba en un escenario de sometimiento eso, sometimiento en una situación y este concepto impacta pero es real en una situación de cautividad ella no podía disponer de su propia libertad ella tenía que ir a donde dijera Alperovich esto quedó claro en el juicio en ese contexto se dieron los abusos Richard vale ella como denunciante tiene la obligación de decir la verdad él como imputado no ya vamos a ver lo que dice su defensa él dice no es una operación política busca plata el relato de ella es veraz y consistente su denuncia es desinteresada buscaba justicia no otra cosa y acá me permito agregar ella perdió muchísimo haciendo esta denuncia ella perdió el trabajo perdió la tranquilidad la escrachó el propio Alperovich ante toda la Argentina ella en Tucumán no puede andar por la calle sin que la señalen como la joven que fue supuestamente tenemos que decir supuestamente porque no hay condena todavía abusada por Alperovich ella perdió su intimidad su tranquilidad su posibilidad de trabajar su tranquilidad de salir a la calle todo eso perdió y su integridad física también porque tuvo problemas de salud a raíz de esto sabés una cosa mirá Abralde esto es dice más porque dice Alperovich tejía una red con la que la atrapó usó técnicas combinadas para abusar a su sobrina ostentaba dinero manejo político y luego la denigración esto es muy importante tres técnicas bueno estaba anterior tres técnicas combinadas para derribar la defensa de la víctima que tenía que ver con su riqueza y ahí de vuelta con la roiqués que llegó a decir yo tengo 10 mansiones no sé qué carajo bueno la mujer del Peró ostentación de riqueza de liderazgo y poder político yo quiero ver a cualquiera debajo de la suela de Alperovich a ver si yo te quiero ver debajo de la suela del señor Feudad a ver qué pasa y la denigración como decía el profesionalismo de ella de la víctima era la forma de sobreponerse a los ataques sexuales porque Alperovich y su defensa la han cuestionado diciendo pero ella seguía trabajando mientras la abusaba no tiene sentido lo que ella plantea ella era profesional y tenía sentido del deber si ella hubiera querido perjudicarlo políticamente habría hecho la denuncia antes de las elecciones las hizo después cuando él ya era senador cuando él ya tenía fueros fueros que le permitieron mantenerse en libertad durante todo el proceso les recuerdo que el bloque del PJ al que pertenecía Alperovich nunca aceptó que se votara si le quitaban los fueros si se lo destituía solamente él tomó licencia cuando se hizo pública la denuncia pero si ella lo quería perjudicar ¿por qué no lo hizo ante las elecciones? si era mucho mejor a esos fines esto es absurdo ¿sí? dice el alegato lo hizo cinco meses después él ya había salido cuarto en las elecciones o sea ya era tarde para perjudicarlo políticamente esto es lo que debe entenderse por eso los argumentos de la defensa de esto tiene un fin político esto tiene un fin económico bueno están muy complicados el fiscal pidió 16 años y medio de cárcel le pidió al tribunal y se lo concedió al tribunal que haya un policía acompañando al Alperovich en todo momento hasta el martes que viene por las dudas ¿qué dijo la defensa? ¿qué dijo la defensa? son opiniones de la defensa sí ojo con esto Augusto Garrido se llama el abogado del estudio Cunio Olivarona lo destacamos porque Cunio Olivarona es el ministro de justicia de la nación en este momento sí, sí, está bien no es cualquier estudio el que lo defiende al Alperovich dice la defensa no fue espontánea la víctima en su relato libre utilizó las mismas palabras tiempos verbales cronología puntos y comas que los hechos que había denunciado por escrito al inicio de este proceso hace cinco años lo cual no es normal en este tipo de casos lo normal sería que al inicio diga una cosa y después diga otra si reitera lo que dijo al inicio ¿dónde está la normalidad? es medio bueno no quiero calificar difícil de seguir el razonamiento cuando contó cómo era la modalidad de abuso dijo que él la agarraba por atrás por la espalda sin mirarla a los ojos sí, eso sí y dice la defensa para tratar de descalificarla resulta exactamente igual a cómo se relata en el libro ¿por qué volvías cada verano? este es un libro que la víctima mencionó en algún momento de su declaración que ella lo leyó y es un libro que cuenta la historia de una joven abusada por su tío que era policía que también tenía poder ella lo mencionó ahora la defensa dice no, ella en realidad se copió de lo que decía el libro no tiene un relato espontáneo plantea como una forma de tratar de vulnerarla disculpame nunca dijo que en el día y lugar donde la chica dijo que fue abusada no estaba el peró o no estaba la chica o no existió ese recorrido nunca lo dijo dicen estas cosas ¿dónde la hay? como les decíamos de qué trata el libro y dice la defensa lo que deduzco es que su relato se construyó a partir de esos hechos los del libro de público conocimiento para darle sustento a la denuncia dice la defensa que va a citar otras cuestiones como supuestas pruebas de que ella miente no es lógico que como denunció la víctima Alperovich usar aceite de bebé no, no es muy lógico usó aceite de bebé según la fiscalía y según la querella usó aceite de bebé usó aceite de bebé para untar el cuerpo de su secretaria su pariente cada loco con su tema o sea a ver no es lógico sí es lógico es lógico para un para una persona perversa como se lo describió en fiscalía y defensa es más bien más bien que es lógico lo que tenía acá que era no solamente usó aceite de bebé en el cuerpo ah claro ¿sabes cuándo le usaba el aceite de bebé? cuando la penetraba dale esto es algo estereotipado dice la defensa tampoco es lógico que Alperovich se autocalificara de violinista una asociación burda que provocó que todo el mundo le diga violín ¿qué es esto? ¿pero esto lo dijo un abogado? ¿en un juicio? ¿qué es esto? a ver ¿me lo podés traducir? primero y principal lo que no entiendo es está bien ya acá es una opinión del tipo que la lógica de este abogado defensor es una lógica muy particular muy bien eso es algo estereotipal tampoco es lógico le da con la lógica como si hubiese lógica en esto bueno tampoco es lógico que Alperovich autocalificara sea autocalificada o sea Alperovich dijo violidista que hay violidista en el tejado ¿qué mierda es? la víctima dijo que Alperovich le decía en medio de esos abusos de esos tocamientos Richard ya describió lo que hacía con las manos Alperovich que él tenía la habilidad de un violinista citaba la figura de un violinista muy reconocido muy afamado le decía mirá yo manejo los dedos como si fuera un violinista para la defensa no es lógico esto no es lógico y eso provocó que todo el mundo le diga violín no lo que provocó que alguien le pueda decir violín son los hechos denunciados por la víctima por el violinista violín le dicen a los violadores le dicen a los violadores violeta, violín y todo eso escuchame una cosa este abogado defensor lo que no tiene es una persona muy respetada lo que no tiene es calle en su puta vida jugó a la pelota en la calle en su puta vida nunca nunca se juntó con los pibes a jugar a la bolita nunca no tiene calle este tipo si hace esa esa comparación de violinista a violín no entiende nada nada ¿de qué? de la vida Richard en este intento de construir una imagen de una víctima guionada lo que va a hacer la defensa también es citar el hecho de que la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés por violación recuerdan donde Telma Fardín cuenta Juan D'Artés le decía mirá como me ponés lo que dice la defensa de Alperovich es que la víctima supuestamente al escuchar eso lo toma lo copia y lo inventa como parte del relato la víctima dijo que Alperovich en una situación particular en el departamento de Puerto Madero se desnudó delante de ella y le dijo mirá como me ponés pero para la defensa eso es una copia y en su declaración la denunciante mencionó que Alperovich usaba la frase mirá como me ponés que todos conocemos sí que todos conocemos y que usan todos los violadores sí atenti no de esto que se puede decir que es una pelotudez es decir para mí es una pelotudez por ahí para el señor defensor es un descubrimiento qué sé yo una iluminación otra vez con el lógico basta no es lógico dice el abogado defensor no es lógico sobre el primer hecho que si efectivamente ocurrió el abuso de fines de diciembre de 2017 ella no decidiera inmediatamente retirarse del inmueble y en cambio haya optado por pernoctar allí esa misma noche supuestamente había ocurrido un hecho furtivo sin embargo la denunciante permaneció en el lugar ella estaba en ese departamento como parte de su trabajo porque venían acá y paraban en los departamentos que tiene Alperovich en Puerto Madero ella no tenía otra ¿saben qué es esto? esto es echarle la culpa a la víctima y apelar a su lado oscuro al lado oscuro del televidente para que usted piense ah sí ¿por qué no se fue? así no es la cuestión así no son las cosas no es la vida no es decir tampoco hay una regla general para todas estas cosas pero decir esto en el alegato es afirmar que la víctima es culpable que la víctima es una cualquiera ¿se entiende? es eso lo que está haciendo el defensor en realidad está defendiendo Alperovich acusando a la víctima tanto no le molestó ¿a qué? de que es una persona alegre no sé cómo decir tanto no le molestó si se creó le habrá gustado el supuesto para este señor nada de las denuncias que de ella y Fiscalía dieron por sustentadas nada es lógico lógico ¿la lógica de quién? no se puede hablar de lógica de Aristóteles no, no, no ¿qué lógica? ¿qué significa lógico acá? bueno fíjate Richard el final que tiene esto sí falta la verdad hay que decirlo porque plantea no es sensato pensar que a los 70 años una persona se vuelva loca y se le ocurra violar a la hija de su primo pequeño detalle 70 años está por cumplir ahora Alperovich cuando ocurrieron los hechos no tenía 70 años tenía 63 lo remarco por esto Richard porque Alperovich cuando declara dijo bueno ¿cómo voy a violar a una chica si yo tengo 70 años? ¿qué quiere decir? como si una persona de 70 años no pudiera por poco lo digo pero por poco lo digo ¿qué quiso decir con esto? que tiene que tomar la pastillita si no no funca ¿qué quiso decir con esto? el defensor ahora escúchame una cosa estamos hablando de Alperovich ¿no? vamos a escucharlo la verdad que soy un hombre de 70 años doctor casi 70 años lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios al perro vechullolador y la verdad que le cambió la vida doctor quizás a nadie le interese esto pero he hecho de estas características a uno le cambia la vida yo soy un hombre muerto en vida no no es un hombre muerto en vida es el ex gobernador de Tucumán senador nacional protegido por los legisladores del congreso del congreso que está acusado por un pariente de hechos de abuso sexual es eso Alperovich que está esperando su veredicto que será el martes que viene así es 22 años pidió la querella 16 y medio el fiscal Abraldes y la absolución obviamente con estas cosas de lógica y no lógica que alegó la defensa atención con esto tanto la fiscalía como la querella pidieron si lo condenan que vaya preso de inmediato ¿por qué? porque entre otras cosas saben que como bien dijo el propio Alperovich él está por cumplir 70 años 70 años es un requisito para obtener una prisión domiciliaria el miedo que tienen la querella y la fiscalía es que con un veredicto condenatorio igual Alperovich se vaya a su mansión de Tucumán y desde allí cumpla por decir de alguna manera una eventual condena se separó de Roy que a mí me suena la de Roy que quiere que le diga porque bueno una mujer que ha despreciado los propios tucumanos en declaraciones públicas pero digo no lo acompañó nunca ¿no? los hijos sí los hijos sí los hijos sí los cuatro hijos tienen cuatro ¿no? sí que nos están reputeando ahora pero bueno estas son las reglas de juego nosotros lo comentamos y obviamente no somos una pared las cosas nos provocan algo en este caso ah bueno cambiamos de tema cambiamos de tema querido cambiamos de tema a ver yo no voy a decir nada a ver ah bueno está bien que ocurre en La Plata la ciudad de La Plata muy bien a fines de los 60 69 en el 69 una joven de una familia inglesa sí de una familia de origen sí Aurelia Catalina Bryant sí pero le decían Orien porque a ella no le gustaba Aurelia Catalina claro Aurelia Catalina porque en realidad con todo el amor del mundo a las Aurelias y a las Catalinas las queremos mucho a todas y nos parecen un nombre fantástico pero a ella no en el año 69 entonces claro familia de ingleses Oriel Oriel Brian una chica que era profesora de inglés sí 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 era muy hermosa escuchame una cosa sí vos sabés que el tema este de la de los nombres también tenía que ver con la hermana claro tenía una hermana sí Denise en realidad Denise Brian nunca fue Denise era Dionisia Dionisia es más polémico es que en aquella época no te permitían poner el nombre que vos querías era una familia inglesa pensaba los nombres con su idioma y tenía que buscar una traducción al castellano por eso Oriel era Aurelia y Denise era Dionisia era Dionisia la mamá era Millicent Millicent Blackenberry de Brian Don Brian para el 69 ya no estaba más con la familia se había separado y vivía en Uruguay y estaba la madre en La Plata junto con las dos hijas que por esos años estaba por ejemplo Oriel estaba terminando la carrera de profesora de inglés y de literatura inglesa obtendré el título ahí nomás era una chica muy culta muy bonita muy bonita muy bonita que una noche como decías en el 69 sale a bailar sí señor Boliche conoce a un hombre apuesto según las crónicas de la época o quienes lo conocieron era lo que se decía no tenemos forma de constatarlo porque no lo conocimos no 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 lo conocimos en esa época esos son los años después en 71 claro pero bueno se conocen en un Boliche empiezan a charlar ¿sabes cómo se llamaba el Boliche? contame Federico V y él cómo se llamaba Federico Pipo Federico Pipo Federico Pipo que fue Federico V que era de familia de policías sí y que tenía él un trabajo como civil sí en los laboratorios de la policía bonaerense balística balística no era policía no era cana pero trabajaba en la policía y estudiaba y estaba a punto de recibirse más o menos como ella filosofía estudiaba filosofía y literatura sí de hecho tenía una verba muy florida sí no además el tipo hablaba griego claro los que estudian filosofía saben que una de las materias es griego otra materia es latín además de filosofía y nociología etcétera bueno era un tipo laído ¿se conocen? ¿se conocen? ¿se enamoran? yo tengo una historia ahí yo tengo una historia cuéntela para eso estamos para que me cuente historias le cuente lo que yo recuerdo no lo que pasa es que esto se conoció después el tema era que en el boliche Federico V ella a él no lo vio él a ella la vio y se le cayó la mandíbula le salieron los ojos quedó embobado entonces se terminó la noche y entonces empezó a preguntar ¿quién es la rubia? ¿quién es la rubia? ¿quién es la rubia? ¿dónde vive la rubia? esto es lo que cuentan hasta que está en un libro muy interesante que escribimos juntos continúe porque me gusta como lo contás vos adelante bueno entonces ahí ¿qué pasó? consigue la dirección va a la casa va a la casa toca el timbre y se aparece Millicent la mamá entonces Federico Pipo dicen que saca su cédula de identidad no había deneguina que era entonces cédula de identidad yo soy este Federico Pipo vengo a salir o vengo a a noviar con su hija y Millicent que parece que tenía dos hijas le dice ¿con cuál? claro tenía dos no, no, no con la rubia al final viene sale aparece Oriel y esa situación en el 69 termina con ellos tomando un café ahí empieza una relación la cautiva con su forma de hablar su conocimiento contaba historias de filosofía de grietas el simple lo que el arjé de los neoplatónicos bueno en fin pero una relación entre y esto va quizás a ser un tanto determinante para lo que va a venir después Oriel era de una familia acomodada y Federico Pipo era de una familia como decía que tenía vínculos tenía hermanos policías de hecho clase media ahí con lo justo no era de la plata era de lobos no, él era de lobos y tenía parte de su familia todavía viviendo en lobos cuando ocurre el comienzo de esta historia que va a empezar a avanzar que va a llegar a un casamiento relativamente rápido como decías vos en el 71 se van a casar y van a empezar a tener hijos digo van a empezar a tener hijos porque llegan a tener cuatro hijos sí como ta 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 así cuatro hijos una nena y tres varones se van a ir a vivir a una casa de Citibel a un chalet muy hermoso porque ojo cuando ellos se casan empezaban sus carreras pero a medida que van veniendo los hijos tuvieron sus dificultades económicas claramente pero ella fue profesora de literatura inglesa él también tenía una cátedra y bueno las cosas empezaron a mejorar y la familia de Oriel la ayudaba de hecho en este chalet de Citibel van a tener los muebles que eran de la familia unos muebles importados muy lujosos los menciono porque luego con el avance de esta historia van a volver a ser mencionados y objeto de atención se casan vida de pareja que según se iba a saber después por lo menos nos íbamos a enterar los periodistas más tarde iba a empezar a tener episodios de desencuentros en la pareja distanciamientos él comienza a dar clases en Capital con lo cual cada tanto se venía para Capital se iba de la casa familiar pasaba días aquí en Capital eran como una pareja que empezaba a tener pequeñas separaciones pequeños desencuentros separaciones y algunos episodios que hoy definiríamos en ese momento no se los veía así pero como de violencia de género sí 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 claramente en aquel entonces no se lo veía así año 81 82 después del nacimiento de Christopher que era el chico el más chiquito Benjamín el más chiquito sí empezaron a tener ese tipo de roce distanciamiento y roce y el asunto era que cuando Pipo después de dar clases en Capital volvía allí a Citibel no le daba mucha bolilla no no le daba mucha bolilla y además tenía actitudes francamente de maltrato sí francamente de maltrato hay episodios donde lo han visto a él gritándole desde la calle a Ori el que lo echaba de la casa amenazándola ha habido episodios en los que se habló de la aparición de algún cuchillo en algún momento en estas situaciones tan violentas que llevaban a te vas de casa después volvía él se venía a Capital él tenía un discípulo acá en Capital sí siempre fue una cosa rara muy rara eso del discípulo es decir profesor y alumno pero tenían una relación muy estrecha sí muy estrecha a tal punto estrecha que se fueron de viaje juntos a Europa a Europa se fueron a Italia a Grecia si mal no recuerdo a Turquía un mes estudió en Europa y Oriel bien gracias sí Oriel con los chicos con los cuatro hijos con los cuatro pibes y Pipo de viaje con su discípulo durante un mes Carlos Davis se llamaba Carlos Charlie Davis escúchame era uno de sus estudiantes de filosofía claro bueno nada a mí me contaron que hasta le llegaba a imponer cuestiones ridículas a Oriel como por ejemplo vos no usás más jeans no no usás pantalones por ejemplo porque te marca la cadera y no me gusta que uno estén mirando sí cosas como esas o se le ocurrió un día no pagó más la luz ¿cómo no pagás más la luz? no, no la pagás más la luz nosotros vamos a estar oscuras ¿y los pibes? locuras del tipo yo no sé a oscuras a la luz de las velas Richard la relación se resiente al punto que se terminan separando sí se terminan separando en el 84 en el 84 se separan ella queda viviendo sola en esta casa de Citibel con los chicos sola sin él que se entienda bien queda con Christopher que tenía 3 años para esa época hijo menor Julián de 7 Tomás de 10 y Martina de 11 seguiditos los hijos como bien marcabas cuando se separan el menor tenía 3 Christopher la mayor tenía 11 se separan y bueno cada uno empieza a hacer su vida hacia julio del 84 ya Oriol tenía una vida que no lo incluía Pipo como pareja Pipo tenía mucha relación de hecho vivía con un hermano con su madre con su propia madre con la madre ella con los chicos Angélica Angélica Romano y ¿qué ocurría? como tantas parejas separadas un fin de semana los chicos estaban con él un fin de semana los chicos estaban con ella hasta que llega este fin de semana largo del 9 de julio de 1984 Federico Pipo le tocaba estar con los chicos se los lleva Oriol se queda sola en la casa sola sin los hijos sola en cuanto a su familia después se iba a saber que en la tarde del 9 de julio se había encontrado con un hombre con el que había empezado una relación un vidriero que se llamaba Alberto Menzi ese día la visita después él se va sí a las 7 se va y poco tiempo después vuelve Pipo estaba terminando el día vuelve Pipo de Lobos con los pibes sí pero viste como son los pibes el más chico Christopher no se quería separar de la madre no en fin entonces la idea era que Pipo se los llevara para terminar el día pero el más chico se quiso quedar con la mamá se quiso quedar con la mamá y bueno se quedó con la mamá se quedó con la mamá Pipo se lleva a los otros hijos y eso es lo último que sabemos objetivamente ¿por qué? porque al otro día los vecinos de Oriel se van a encontrar con Christopher en el jardín de la casa llorando solo sí solo 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 los vecinos se acercan van a la casa la puerta estaba abierta y quien no estaba era Oriel no no estaba no estaba por ningún lado no sé si alguien escuchó escucharon al pibe a la mañana siguiente que estaba llorando como es en el jardín pero la noche anterior parece que alguien escuchó que golpeaban y tocaban timbre en la casa de Oriente pero bueno hasta ahí llegó el asunto el dato la puerta estaba abierta es cierto y todo parecía indicar que Oriel o había salido de apuro o no había salido de apuro ella tenía cuando llegó Pipo de vuelta de Lobos y se quedó su hijo Christopher con ella estaba con jean una remera un buzo pero después eso estaba en la casa lo que no estaba en la casa era el camisón beige y bueno las medias celestes con las que ella andaba en la casa dormía sí muy de entrecasa muy de entrecasa ropa interior camisón y las medias celestes Oriel desaparece pero desaparece claro era un auténtico misterio esto sí ya empezó a despertar la atención de los platenses como noticia local una madre que había desaparecido dejando a su hijo de tres años abandonado la casa abierta signos de que ella había estado durmiendo o a punto de dormir hasta el momento de su desaparición y tres días después los temores la búsqueda va a tener una noticia tremenda una pareja estaba volviendo de un viaje a Mar del Plata por la ruta 2 iban para la plata sí volvían de Mar del Plata hacia la plata por la ruta 2 al hombre en un momento le dan ganas de hacer pis para el coche una Mi 8 una Mi 8 él se baja la mujer se queda en el auto le dice esperá voy a hacer pis se mete se mete unos metros en los yuyos en los bosques era un predio un camping de vialidad él no lo sabía para hacer pis y cuando está haciendo pis ve un cuerpo el miedo que se agarró ese tipo fue tal que además de mojarse los pantalones volvió y la mujer le dice ¿qué te pasa? y el tipo puso el auto en marcha y empezó a manejar pero no digo que sudaba no lo sé pero sí que estaba muy nervioso balbuceaba algunas cosas pero no le decía a su mujer que había pasado y manejaba frenéticamente no digo a gran velocidad pero manejaba frenéticamente y hasta que vio un patrullero y cuando vio un patrullero se tranquilizó un poco páralo para el patrullero él se detiene y balbuceaba como que una mujer que esto que el otro hasta que los cana lo calmaron un poco y el tipo pudo decir encontré un cuerpo hay un cuerpo tirado ahí hay una mujer tirada ahí ¿a dónde ahí? kilómetro 75 de la ruta es Echeverría creo que es localidad de Echeverry 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 las afueras de la plata ahí está bueno los canales patrulleros lo acompañan el tipo lo lleva hasta donde había encontrado ese cuerpo y efectivamente sí una mujer que estaba con el cuerpo destrozado desfigurado con múltiples heridas bueno tenía por lo menos 37 puñaladas Richard la mayoría la mayoría de las puñaladas en los genitales la habían abierto directamente con un cuchillo sí la habían abierto como se hace con los animales no se pueden dar más descripciones que esa le habían roto las costillas a patadas además de los cortes la habían desfigurado con los cortes y pegándole un tiro en la cara la boca la desfiguró sí la desfiguró y un tiro en la espalda tenía sí estaba desnuda sí tenía puestos unos aritos una cadena de plata y un par de medias celestes sí a partir de ahí obviamente el levantamiento del cuerpo la investigación y las versiones de todo tipo cuando se sabe que el cuerpo era el de Oriel Bryant sí 37 años tenía en ese momento 37 años los canas que llegaron dos de ellos vomitaron ahí cerca del cadáver o sea la escena la escena primaria secundaria se supone que secundaria tiraron el cuerpo ahí se supone que secundaria no no lo aguantaron no lo aguantaron no pero además tampoco fue preservada evidentemente si los canas te vomitan al lado evidentemente no no ni siquiera pusieron bien en el acta lo que había lo que había sí exactamente o en los alrededores bueno pero el asunto es que determinan su identidad Oriel Bryant o Aurelia Catalina Bryant casada con Federico Pippo vamos al tema de Federico Pippo Federico Pippo esto y lo otro y a los canales llama la atención esa relación que tenía estaban separados y esa relación que el tipo tenía con este alumno aventajado Carlos Davis o Charlie Davis sí en paralelo los policías dicen pero ¿con quién andaba Aurelia? estaba con ah claro no estaba separada estaba separada sí pero ella conocía a alguien sí le dijeron al barrio sí sale con el vidriero con Alberto Menzi que hizo la policía lo mete preso le revisa el auto el tipo era vidriero tenía un cuchillo en el baúl del auto ¿qué crees que tenga? el cuchillo 37 cortes él la vio de hecho él dice a la policía sí yo la vi yo la vi el 9 de julio estuve con ella pero no la maté lo tienen preso caso resuelto dice la policía sí con el cuchillo y un poco de material que encontraron ahí que decían bueno también seis días lo tuvieron en cana lo tienen que liberar el cuchillo no era no y esa sustancia que encontraron en el coche era masilla y era vidriero era vidriero de hecho la había conocido Aurelia haciéndole un trabajo de hecho el juez era Julio Desiderio Burlando padre de Fernando Burlando el abogado por todos conocidos muy famoso corrido cuando el vidriero del escenario empiezan a investigar a Federico Pipo al exmarido que dice yo no tuve nada que ver yo la vi porque llevé a mi hijo menor que se quería quedar con ella que se había ensuciado con barro se había caído no tuve nada que ver yo estoy totalmente afuera de cualquier situación de sospecha la policía empieza a interrogar a pedido del juez al entorno de Federico Pipo llegan hasta este Davis al discípulo hasta este Davis llama la atención ese viaje junto y que se yo los canas empezaron a pensar que había una relación personal entre ellos Davis claro que Davis tampoco ayudó porque le dice no con Freddy con Freddy somos amigos viste las antenas paradas no y por qué como se van de viaje no tenemos los mismos intereses todos hablamos griego imaginate cuando le dijo eso a los canas chao lo tenemos lo interrogaron como se interroga desde el 80 en la provincia de Buenos Aires a las personas y si fue natural si no fue natural uno pensaría que no pero bueno en definitiva Davis dijo este si Pipo no soportó la separación la amaba a su mujer la amaba que se yo y me contó a mi que la iba mandada a matar con esto armaron un mundo en un escenario donde se venía diciendo a Orien la mataron en un ritual satánico a Orien la mataron una secta una secta por la cantidad de herida la clase de herida a Orien la mataron mientras filmaban una película de horror si una como se llama un gore en la película iba en un avión que se estrelló en Bolivia cualquier verdura todo eso bueno Davis dice Pipo mandó a matarla y ahí se producen las detenciones lo detienen a Davis en un primer momento y detienen a Federico Pipo hay imágenes de vamos a verlas dale dale sale Carlos Davis se abandona Davis acompañado por el personal policial que lo conduce Davis Davis ¿qué señaló Davis? Davis es retirado entonces Carlos Davis 17 horas 26 minutos se tapa su cara esposado y acompañado y ahora se aguarda aquí en esta sede judicial la presencia de Federico Pipo en este momento va a ser va a ser su descenso del auto Pipo es culpable ¿usted es culpable? ¿no? ¿qué tiene que decir? no tiene nada que ver entra entonces Federico Pipo no tiene nada que decir a Davis lo van a tener preso durante un mes finalmente lo van a liberar pero van a seguir el caso contra Pipo Davis a ver que desapareció ¿no? sí se fue salió se fue del país y nunca más se supo de nada bueno bueno sí iban a seguir el caso con con Federico Pipo Pipo con Pipo tuvieron un un ida y vuelta porque no tenían pruebas concretas contra Pipo no lo mismo que tenía es lo que había dicho David yo escuché que la iba a mandar a matar se caía a pedazo vaya uno a saber de dónde sacaron esa confesión pero va a aparecer un vecino que va a decir yo esa noche en la que desaparece Oriel vi el auto de Esteban Pipo ¿Esteban? de Federico Pipo del hermano hermano policía de Federico Pipo sí ahí hubo una situación violenta y se la llevaron a Oriel empiezan a investigar esta esta versión empiezan a ver el juez bueno el hermano policía ¿de dónde? ¿dónde? de Lobos de Lobos ¿qué hay en Lobos? en Lobos vive la madre de Federico Pipo y de Esteban y de otro hermano sí Rogelio Alberto Angélica Romano la madre sí y vive un primo de los Pipo Néstor Romano Néstor Romano que estaba el encargado de cuidar la casa vivía en la casa y además la casa tenía una caballeriza sí tenía una caballeriza y había tenían como una suerte de taller de soldaduras para hacer tareas con metales la policía va empieza a investigar Lobos y se encuentra con los muebles ingleses de la casa de Oriel Bryan en esta vivienda de Lobos y ahí empiezan a sospechar de todo el núcleo familiar de Federico Pipo van a aparecer más testigos va a aparecer un testigo que va a decir en algún momento yo vi que en la noche esa de la desaparición hubo movimientos extraños lo van a detener a Néstor Romano porque en su casa al primo encuentran estos muebles y Néstor Romano va a terminar diciendo supuestamente porque todas estas declaraciones uno no sabe cómo fueron extraídas hay que decirle al público que en aquel entonces investigaba la policía y tomaba declaración la policía no solamente a los testigos sino también a los sospechosos a todos imputaba a todo el mundo el sumario lo hacía la policía obviamente cuando se les ocurría le llamaban al juez le decían el doctor tenemos tal cosa que hacemos pero ellos lo tenían resuelto dale Romano va a hablar Néstor Romano va a y termina diciendo Néstor Romano esa noche del 9 de julio del 9 de julio al 10 de julio la trajeron a Oriela acá estaba como drogada ¿quiénes la trajeron? Federico Pipo Esteban Pipo la mamá la mamá estaban en el auto estaban todos en un auto la bajaron la llevaron para la caballeriza hay un colchón secuestran el colchón en la caballeriza estaba este taller que yo te decía sí había viruta sí metálica en ese galpón cotejan esa viruta con las medias celestes que tenía el cuerpo de Oriel dicen hay coincidencia sí hay una pericia química con la viruta y con manchas marrones que había que tenía también las medias que resultaron ser estiércol vos estás coincidente con la caballeriza la caballeriza taller mecánico etcétera etcétera ya estamos en septiembre Richard del 84 y la familia y la familia se queda en cana sí todos presos la familia la familia Pipo van a ir todos presos tenemos imágenes de la familia Pipo de la policía de la policía de la policía de Buenos Aires que va a trasladar a Federico Antonio Pipo hacia la unidad carcelaria de Olmos también en el interior del mismo se encuentra Esteban Pipo que ha sido retirado de la comisaría primera de esta ciudad brigada femenina de la ciudad de La Plata ubicada en la calle 1 entre 41 y 42 está alojada aquí la señora Angélica Romano de Pipo y va a ser trasladada desde aquí por la policía de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto por el juez Julio Burlando hacia la unidad carcelaria número 8 ubicada en la localidad de Olmos Bueno ahí tenemos Todos al penal de Olmos Todos a Olmos Un año van a estar presos ahí insistiendo con su inocencia Sí Sí pero Romano habló Y Romano había hablado Richard Lo que pasa es que Romano después pidió ampliar su declaración ¿Y qué hizo? Buenas Buenas Señor Romano dice el juez va a ampliar la declaración en realidad voy a hacer una declaración ¿Qué tiene para decir? Yo mentí No usted sabe ¿A cuento de qué? Y usted sabe lo que es estar con la policía y qué sé yo Pero ¿Usted ratificó lo que dijo ante mí acá? Bueno pero usted sabe ver a soledad de la cárcel la soledad de la cárcel soledad de la cárcel y qué sé yo no pero no yo no vi a nadie esa noche Se caía la prueba fundamental de la acusación Lo que pasa que el fiscal del caso a un año estaba por mandarlo a juicio y ahí es cuando cae la prueba química que liga el lugar de Lobos con Oriel por el tema de las medias la viruta eso que ya habíamos dicho antes Claro el tipo lo manda a juicio igual el fiscal no me acuerdo si era Bruno Casteller Ah bueno lo manda a juicio Claro la defensa apela y va a la cámara y en la cámara es el principio del fin en la cámara la cámara dice bueno ¿qué tenemos acá? tenemos una sola prueba la pericia química de las medias Doctor ¿me puede puede repasar el acta que hizo la policía cuando encontraron el cuerpo? Claro Sí, cómo no una mujer desnuda con tantas lesiones los aros la cadenita de plata la cadenita de plata y un par de medias Sí, sí está bien pero dígame el oficial a cargo describe las medias qué materiales están hechas media tres cuartos color el color el color dice que ahí son celestes no ¿pero qué es lo que dice? un par de medias pero pueden ser medias triches qué sé yo ¿pero qué dice un par de medias? ¿y qué se peritó? un par de medias celestes de lana ¿y cómo sé yo? dice la cámara que las medias peritadas eran las medias que tenía el cadáver de Oriel ¿y si no eran? anuló todo final del caso fin todos libres Federico Pipo da alguna que otra en revista sosteniendo su inocencia la familia de Oriel lucha durante años por tener justicia ahí vemos a Federico Pipo en unas entrevistas en unas entrevistas sí, sí, sí el expediente no avanza no encuentra pruebas no es un desastre en la base lo único que había se había anulado exactamente no quedaba nada y queda todo en la nada el expediente se archiva se destruye Federico Pipo va a terminar muriendo sí, sí, sí en el 2009 ¿no? sí estaban muy malas condiciones nada que ver con esta imagen estaba enflaquecido con barba bueno, en fin y después habría todo un tema con ya en el año 13 por lo menos con uno de los hijos de Pipo justamente aquel chiquito en el año 84 Christopher estaba llorando en el jardín que tuvo problemas con la policía o sea por robo a mano armada de hecho tuvo también esos inconvenientes Richard el caso Ori, el Brian que está por cumplir 40 años sí está impune está impune nadie la reclamó no nadie la reclamó fue hasta donde se sabe fue un osario común sí o sea que no se sabe dónde está no el expediente tampoco se ha desecho sí creo que se quemó sí, se mandó a destruir se mandó a destruir ¿y sabés con quién estamos en comunicación ahora Richard? decime con Rogelio Pipo hermano de Federico Pipo ah bueno un hombre que no ha hablado con los medios hasta ahora no, 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 no y que nos puede contar un poco de cómo vivió aquellos días posteriores al crimen de Oriel junto a sus hermanos y a su madre que terminaron detenidos Rogelio Pipo buenas tardes Ricardo Canaletti y Rolando Barbano los saludamos de Cámara del Crimen buenas tardes Rogelio gracias por su tiempo le quería preguntar ¿qué recuerda usted de aquellos días en los cuales usted se enteró de que Oriel Bryan había sido asesinada y de que la justicia apuntaba contra su familia? ¿usted en qué situación estaba con respecto a sus hermanos con Federico Pipo y con su madre? bueno yo con mi hermano Federico haría más de 20 años que no lo veía porque inclusive él se casó con Ori y todo y a mí no me evitó porque yo soy de otro palo no estudié nunca aparte no mi madre no me quiso crear a mí a los 40 días mi padre que es un orgullo es el hijo de Esteban Pipo que dio la vida por policía ahí en Bernal sacó fue a sacar una bomba y le explotó y bueno yo cuando cumplí cuatro años mi madre le quería sacar a mi abuelo en esa época había mi abuela también y bueno y ahí empezó todo el problema conmigo porque lo único que ligué de ellos son palos palizas tanto de mi hermano Esteban que le dicen el trompo como de mi madre no me quería porque como mi padre al llevarse tan mal con mi madre pidió traslado y bueno dejó la vida ahí en Bernal que tenía no sé si estará una placa recordatoria él y acá en el cementerio de Lobos también tiene una placa recordatoria fue una cosa muy en Lobos fue tremendo en esa época porque de cada comisaría había tres policías vestidos de gala en el velorio de mi papá claro y y bueno fue toda una tortura de 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 esa época porque cuando mi abuelo me daba algo mi abuelo Pipo Antonio Pipo creó tres nietos y a todos los regaló una vaca un caballo y una chancha y cuando yo tenía algo me llevaba mi hermano mi madre la chancha terminó que me la cambiaron y a mí me mandó me mandó los genitales de la chancha Rogelio usted estuvo preso por el caso de Oriol Brian lo detuvieron en algún momento estuve preso pero a mí me trataron perfectamente porque anduvieron dos veces atrás mío y yo no sabía nada claro y bueno ellos me decían tal día estuviste acá tal día tuviste una casa de repuesto tal día tuviste a la mañana te levantaba a las cuatro de la mañana a hacer el tambo sabían todo yo veía pasar gente pero vivía tranquilo no pensaba que era atrás mío pero esta gente cuando pasó el caso se vinieron para mi casa entonces me llevaron la primera vez que me llevaron cuando me largaron los largaron a todos estuve preso en el pozo de Anfield yo estuvo detenido ahí bueno ahí sí y ahí me dijeron cuando me largaron abrite de esto porque esto mataron a tu cuñada y yo dije que sí pero mi madre como siempre me usaron vino que manejara porque quería vender las casas que había dejado mi papá que no me ligué nada inclusive donde tiene la casa mi hermano Esteban el terreno tampoco me lo pagaron nunca me dijeron que después me lo iban a pagar no me lo pagaron nunca que era herencia de mi papá vergüenza Rogelio y le quiero preguntar sobre el crimen de Oriel usted quien cree que mató a su cuñada mi madre y mi hermano el que está en Logos Esteban sí sí Esteban el trompo le dicen ¿Y por qué cree o sabe que lo hicieron? Porque anteriormente mi hermano me había puesto la pistola en el pecho ahí en un aserradero que todavía está y bueno y le bajaron la mano el dueño que todavía está y está vivo Antonio Antequera le bajó la mano y me dice dispará dispará boludo este tipo está loco te va a matar y yo tenía un hijo mi hijo mayor estaba agarrado de mis pantalones y gatilló para abajo así que no lo mató pero no mató y después descargó el arma entre el aserradero y tenía 37 testigos a favor mío más vale porque no quedó nadie Usted sabe que Esteban era violento ha vivido usted la violencia de Esteban Pipo pero ¿por qué mataron a Ori el Bryan según lo que usted sabe? Por muebles porque los muebles según mi madre eran carísimos porque mi hermano como estaba en otros países iba a otros países traía estatus de Carrara alfombras persas inclusive había vestidos de Ori con vestidos de oro este y bueno y eso trajeron a Lobo que yo al que sí pongo la mano en el fuego que es inocente es Romano porque Romano lo único que hizo porque yo la llevé a pedirle Romano cuidaba caballos de carrera y tenía dos voces y le pidió a la tía a bien hacer mi madre le pidió si no le alquilaba los voces y le dijo no tía dice traelo y ponelo ahí que me va a pagar para guardar los muebles dice usted para guardar los muebles de Ori y cuando fuimos a buscar los muebles también yo le dije le digo porque Federico no quería sacarlo a los muebles y mi hermano y mi madre sí ahí mi madre me habló dice porque si fuera voy y el trompo dice la matan y dice no te animás le digo no yo no no yo me llevo mal con mi mujer y no les pido a nadie que me arregle los problemas así que disculpe Rogelio usted está diciendo que su madre le dijo a usted si mataba a Oriel sí señor usted junto con su hermano Esteban su madre le dijo a usted y a su hermano Esteban maten a Oriel no lo entendí le digo si su mamá le dijo a usted y a su hermano Esteban que maten a Oriel sí ella estaba estaba lavando unos platos y me dice me habló para hacer eso y yo después porque ahí eso fue estoy cantando mal porque eso yo antes de eso me habló mi hermano Esteban sí porque no me hablaba a mí pero cuando me necesitaba me hablaba entonces me habló que lo tenía acompañado a la plata que tenía que traer el Renault 12 de Oriel y y bueno fue la última vez que la vi a Oriel porque me dice Alberto yo no querés tomar un café y fui y me comentó que se iba a separar porque Federico se automedicaba mucho y le digo está bien está todo perfecto si no se llevan bien qué van a hacer y bueno y cuando llegamos ahí al lado del Pargata ahí a la rotonda yo me bajé a orinar porque no daba más ganas de orinar y paró mi hermano también que venía en el ship de la policía y ahí le dije le digo mirá no me veas más para esto porque yo no yo en esto no la voy le digo y dice pues esta torranta le mete los cuernos bueno le digo que ese es problema de ello pero yo no voy más y bueno y después apareció el cadáver que yo lo primero que me enfrentaron fue lo de Rabiranda 2000 que dije y bueno si fue mi hermano que la pague todo lo que dije porque me preguntaron que opinaba le digo y si fue mi hermano que la pague pero fue así la historia y a mí me habían hablado para mi madre me había hablado para matarla o sea que Federico Pipo no tuvo que ver ¿cómo? que Federico Pipo no tuvo nada que ver para mí no para mí no capaz que sabía porque era un hombre muy capaz ahí cuando estuvo en el pozo de Banfield el único que se las aguantó fue Romano que pobre le hicieron pedazos porque no estaba le hicieron la bolsa le hicieron el submarino mojado y a mi hermano Federico también lo agarraban de los testículos de ya para gente tan grande tan grande le apretaban los testículos y salían los testículos por abajo pero nunca lo pudieron hacer hablar a Federico para mí Federico era muy preparado en eso porque nunca lo pudieron hacer hablar pero si sabía o no no lo sé no lo sé a mí nunca porque después me pidió que le fuera a manejar para ir a dar cátedra y eso y yo le buscaba y él me decía que no que no que no pero no lo sé pero que mi hermano Esteban y mi madre sabían seguro sabían porque me lo habían dicho a mí así sí, sí, sí aparte la macana que se ha mandado mi hermano yo no sé cómo podía estar en policía porque golpeador al cien por cien he odiado el logo y yo por él traje por mi apellido seguí pagando cosas porque lamentablemente mi pobre padre que dejó la vida era en esa época cuando me decían que yo si era hijo de Esteban Pipo que le había matado la bomba toda la gente grande me contaban lo que era mi padre entendemos Rogelio la última pregunta que le hago su hermano Esteban sigue vivo porque Federico sabemos que murió sí, Esteban vive sí, Esteban vive le agradecemos mucho la verdad que es un testimonio muy importante el suyo a tantos años en realidad para se agrega a la verdad a la posible verdad histórica muchas gracias por este contacto con Cámara de Crimen muy amable gracias bueno que sigan muy bien adiós adiós bueno impactante un testimonio de adentro de la familia Pipo que acusa dos de los integrantes sí por ese hombre tuvo una vida bastante complicada en lo personal y con su familia increíble bueno Miguelito yo interpreté más o menos creo que pudo haber sido así el momento de cuando la encuentran a Ariel a metros de la ruta dos exacto es impactante has hecho los uniformes de la época Miguel de la policía bonaerense y retrataste la forma descuidada en la cual los policías están caminando alrededor del cuerpo que está sugerido en el medio del dibujo que has compuesto ¿no será este el que hizo a ver ¿será este el que hizo el acta? ¿dónde está? sí es el que hizo el acta ahí lo tenés el acta que estaba mal hecha estaba mal hecha y derrumbó todo lo que había como siempre Miguel Paradiso nos muestra lo que no podemos ver si quieren ver más de la obra de Miguel Paradiso Miguel Paradiso Arte en Instagram está todo ahí está todo gracias Miguelito gracias Ricardo gracias Rolo bueno hacemos una pausa dale vale y ustedes lo vieron es una declaración que tiene que ver con un caso el de Rodrigo Coliguinca que a ver está impune desde el año 12 16 de marzo de 2012 Rodrigo Coliguinca 16 de marzo de 2012 16 años tenía vivía en Trelew en Chubut apareció no solo asesinado sino también descuartizado en un baldío cuando decimos esto estamos contando que el asesino se ocupó de atacar el cuerpo una vez que Rodrigo ya estaba muerto desmembró en pedazos el cadáver de Rodrigo lo puso en distintos lugares ya les vamos a mostrar cómo y el crimen fue un gran misterio siempre entre Leu en la provincia de Chubut es un caso de esos que están impunes y sobrevuelan siempre a una sociedad ¿quién mató a Rodrigo Coliguinca? era la gran pregunta y sigue siendo la gran pregunta pero en los últimos días apareció en una comisaría de Trelew un hombre que también tenía 16 años en 2012 y que dijo tengo un remordimiento con el que no puedo vivir tengo un cargo de conciencia enorme ¿por qué le dijeron a las policías? yo maté a alguien ¿cómo que usted mató a alguien? yo maté a Rodrigo Coliguinca dijo este joven que está aquí que se llama Brian Wenchulian Muñoz él confiesa ante la policía esta situación ante la policía ante la policía lo llevan ante la justicia la justicia ordena su detención con el testimonio de este joven ya se ha hecho una audiencia está bajo prisión preventiva en este momento y la gran pregunta que se hacen todos entre Leu que nos hacemos nosotros es ¿es el verdadero asesino de Rodrigo Coliguinca o es una persona que no está en sus cabales es una persona que ha perdido el sano juicio el crimen ha sido muy escabroso en su momento se investigó un hermano mayor de este joven que ahora va a la policía de Brian la policía lo tuvo en la mira le tomó muestras de ADN para acotejarlas con algunos elementos que se habían encontrado en el lugar donde apareció el cadáver pero se lo descartó ¿por qué lo imputaron en algún momento? porque sabían que este joven el hermano de quien ahora se ha entregado a la justicia frecuentaba el baldío a donde apareció asesinado Rodrigo por eso se lo investigó y porque vivía muy cerca del lugar del asesinato se lo descartó en su momento ahora que hay un avance esto que estamos viendo es una imagen de la escena donde aparece el cuerpo en la parte amarilla es donde aparece la cabeza de Rodrigo esto que está aquí es el interior de un terreno que pertenece a una empresa llamada Supermuebles pero el cadáver el resto del cuerpo apareció del otro lado del muro de un lado el cuerpo del otro lado la cabeza ¿por qué lo contamos? obviamente que no es por morbo sino porque hay un detalle que da la persona que se entrega ahora y dice yo lo maté lo degollé con un cuchillo y tiré la cabeza del otro lado que le da cierta verosimilitud a su declaración estamos en comunicación con Juan Coliguinca el papá de Rodrigo a quien agradecemos este contacto estos minutos con Cámara del Crimen la familia Coliguinca se fue de Treleu pero ahora él volvió a propósito de la aparición de este hombre que viene a confesar un crimen de hace 12 años Juan Coliguinca lo saludamos desde Cámara del Crimen Rolando Barbano Ricardo Canaletti ¿cómo está? Buenas tardes ¿cómo le está? Bueno usted volvió a Treleu ¿cree que esta persona es el autor del crimen de su hijo? Y bueno hasta ahora yo pienso que sí no solo él hay más personas que le cometieron el crimen a mi hijo porque en aquel momento 17 años tenía mi hijo y por la edad ellos también tendrían 17 años y este lo cual los detalles que dio en la comisaría fueron muy precisos como encontraron a mi hijo y yo pienso que sí que tiene que ver que tiene que ser el asesino de mi hijo así que bueno ahora hay una nueva esperanza de poder llevarlo a que pague lo que hizo porque porque él ha sido parte si no fue ha sido parte del asesinato de mi hijo porque ¿usted cree que fue un grupo una banda una bandita? Sí, sí yo por lo que era mi hijo que era alto tenía fuerza un pibe no le podía haber hecho lo que le hizo solo y en tan pocas horas porque mi hijo tuvo solamente 24 horas desaparecido ¿Cuál es la hipótesis que tiene ahora la justicia sobre el crimen de Rodrigo? ¿En qué contexto habría ocurrido? ¿Por qué lo habrían atacado a su hijo y para qué? Y bueno las hipótesis que le han querido robar o algo de eso porque otra cosa las cosas de él no aparecieron los que llevaba él una mochila celular una campera y después después de dos años apareció el celular de mi hijo pero también otra otra esperanza que tuvimos y creo que a esas personas ni se las llamó a declarar y está todo muy cercano todo donde apareció el celular donde apareció el cuerpo de mi hijo toda esa esa familia frecuente a todo ese barrio ¿no? Claro el celular apareció en la casa de una familia ¿es posible que esa familia haya dicho que lo habían comprado en una feria? Sí, sí, sí dijeron que lo habían comprado por eso yo no sé la justicia por qué le creyó que lo habían comprado en una feria cuando sabían que ese celular era de un chico que habían asesinado entreleo tan poco tiempo ya lo estaba usando Juan ¿y por qué cree usted y por qué cree la justicia que trataron de esa manera tan horrorosa el cuerpo de su hijo? ¿por qué hicieron lo que hicieron? Además de matarlo todo lo que usted ya sabe y ha sufrido No, yo pienso que ellos después que hicieron lo que hicieron habrán tabú qué sé yo no supieron cómo hacer y hicieron lo que hicieron para tirar de esconder el cuerpo porque el cuerpo estaba semi tapado con monte y dentro de un zanjón aparte del cuerpo de mi hijo Claro ¿le han hecho pericias psiquiátricas a este detenido que tiene ahora la justicia para saber si es un faulador si es una persona que no está en sus cabales o si es alguien imputable y que puede estar diciendo la verdad? No, no sí en el día de ayer lo hicieron pero todavía no hay novedades no sé qué en el día de ayer le hacían sí pero yo estuve en audiencia de control de detención de esta persona pero nunca me miró nunca me miró estuvo siempre agachado haciéndose la víctima de que tenía problemas pero no es una persona que sabe mucho y va a tener que hablar pero usted no le asigna un único un único rol o sea como si fuese el autor principal o el autor único del crimen de su hijo usted piensa que fue una banda sí sí fue una bandita que lo lo agarró a mi hijo para robarle lo que le hicieron para robarle le faltaban 50 pesos a aquel entonces no obvio sí sí un celular que no era no era bueno en esa época no era de alta gama pero era un celular que es nuevo o sea y bueno fue la mochila a la campera que le faltó esas cosas pero sí sí bueno Juan vamos a ver qué ocurre con este hombre ha dado detalles hay que decir que con la sola confesión no se prueba un delito sino que la confesión hay que probarla pero como dio tantos detalles este muchacho este joven bueno por algo está detenido y con prisión preventiva vamos a continuar el caso para ver qué ocurre y si como dice usted hay más involucrados en la muerte de su hijo le agradecemos mucho bueno muchísimas gracias a usted igual por preocuparse por y yo lo que digo es que que esta persona no van a decir mañana que está loco y lo suelten porque yo pienso que tiene que ir más allá de lo que tiene que estudiarse más a fondo todo lo que fue a decir a una comisaría porque el defensor de él ahora dice que esta persona estaba drogada loco él no tiene hijo él no tiene familia este criminal está viviendo con ellos en la ciudad de Trelew así que bueno a ellos no les va a pasar nada porque tienen plata yo hasta me sentí discriminado por mi apellido por ser colihuinca apellido paisano me discriminaron en todos lados porque a mí nunca me me pusieron un abogado no tuve nada que me pueda asesorar los primeros seis meses de que me ocurrió esto a mí muy triste muy doloroso Juan muchas gracias por este momento con cámara del crimen lo seguiremos acompañando y escuchándolo como no hizo la justicia en estos doce años le mandamos un abrazo grande bueno bueno gracias a usted por llevar el caso Richard tres meses de prisión preventiva tiene sospechoso y tres meses que tiene la justicia para determinar primero si está sano mentalmente si no es un loco que se presentó a hacerse cargo de algo que no cometió pero imagina la sorpresa doce años después aparece una posible respuesta para un crimen que está impune entre otras cosas porque nadie le prestó nunca atención evidentemente lo contaba Juan Coliguinca recién hay apellidos que no importan no no importan ojo con eso hay apellidos que no importan y acerca de este tipo de que está preso bueno este porque doce años después no también y si es un planteo este caso de Coliguinca de Roderio Coliguinca es un planteo lo estamos planteando obviamente que vamos a a continuar indagando en el asunto hacemos un corte dale pausa y volvemos bueno Rolo tenemos que ir estamos al final de Cámara del Crimen así que vamos con los saludos a la familia de Palma por los libros de Amurabi los mejores libros jurídicos Carlos y Elsa por La Casa de la Pisera acá la tenemos y tendremos más espero este y bueno a Alan de Juncal Sastrería Sastrería Medida ahí en Paraná 541 y las tortas de brina que voy a ver si me dejaron algo para comer ¿te dejaron algo? no sé bueno ahora vamos a ver si te dejaron algo porque esos son bueno chiveríamos frauna setimana ahí se ha venido todo arrivederro arrivederro y y y y y y y